Música Desechos vegetales, desechos animales Son triturados a través de la máquina Y luego colocados, y luego mezclados con materias primas Que se encuentran dentro de Comsa Por ejemplo, arenías, ceniza, cal, cascarilla Y por ende, colocados en estas pirámides En 14 días, obtenemos ya esta materia vegetal compuesta terminada Es un proceso bastante rápido Hemos tratado de imitar una tecnología alemana Bastante sencilla Pero realmente trae muchos beneficios Que son estas pirámides Bueno, los alemanes, los inventores de ello Pero bueno, es tan sencillo y muy favorable Esta tecnología nos permite controlar varias cosas Nos permite controlar humedad Nos permite controlar temperatura Y ayuda a no estar moviendo o volteando el bocachi O el abono o esta materia vegetal compuesta Tan continuamente Entonces nos ahorramos costos y generamos beneficios Además, son estas pirámides los que nos ayudan A que la materia vegetal, pues en 14 días Pueda estar ya convertida en un abono ya terminado Para el uso, para cualquier uso Este tipo de materiales, por cada 100 kilogramos De residuos orgánicos que entran Son 4 baldes de 25 litros 4 baldes de cascarilla 2 baldes de arenías de roca No tiene que ser realmente fina o tratada Sino que puede ser la harina de cunetas O la arenía esa que se estanca después de la lluvia 2 baldes de esta harina 5 kilogramos de cal y 5 kilogramos de ceniza Esta mezcla nos está proporcionando varios beneficios Uno de ellos, ustedes no van a encontrar olores féticos Pueden tomar un pucho del abono, olerlo Y van a ver que no es desagradable Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digna la vida ¡Gracias!